El trabajo transversal entre los tres órdenes de gobierno dio como resultado la detención de dos personas presuntos responsables de disparar contra un hombre en la colonia Obregón. La detención se registró sobre la calle Fraidari en Mieles, esquina con Torre de David, en la colonia Villa de las Flores. Ambos detenidos serán llevados ante las autoridades competentes para los fines legales a seguir.